Hoy, pues si vieron algo, estamos haciendo unas escenas en donde venimos a escondernos a la veterinaria de mi hermana Patricia y yo me voy a entrenar a la policía porque estoy preocupado por Bonnie, resulta que de repente aparece Bonnie y bueno, lo que pasa es que la soltaron a propósito para seguirla, llega uno de los hombres de Arsenio Reina, nos apunta con un arma, después llega un policía, lo mata, mejor dicho, el hombre de Arsenio también mata al policía. Ahora, voltearse lentamente y pongan las manos sobre la cabeza. No hay una balacera, pasan un montón de cosas y se logran escapar. Son escenas complejas porque son escenas donde hay tiroteo, hay dos muertos, hay sangre y todos estos efectos especiales que aunque ustedes los ven muy rápido, toman tiempo porque hay que tomar cada detalle justamente para que se vea real. Mientras tanto, entonces Patricia lo que hace es entretener a la policía. Vayase por ese muro, vayas, vayas, vayas ¡Vayas, vayas! ¡Vayas, vayas! ¡Nosotros entretenemos a la policía! ¡Nosotros! ¡Cállate! ¡Sí, nosotros! ¿Qué se supone que vamos a hacer, Matiza? ¿Qué se supone que vamos a hacer? Cállate, cállate, cállate Y terminamos escapándonos por un muro con Bonnie y con Lucía No, 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 yo no puedo No, sí puede, sí puede, sí puede Pero yo no puedo, mi bien ¡Dame la mano, dame la mano! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Dame la mano! 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 ¡Muy bien! Y bueno, como ya saben, esta es una novela de acción donde estamos permanentemente huyendo, así que bueno continúa la fuga ... ¡Gracias!